Y nos fuimos para el rey Dale latino pa'l mundo Yo diré Que está pa' las fiestas y pa' los carnavales La niña va a un toon Con pa' pa' pango proye La niña va a un toon Con la mano a la vie Y si yo te preguntaba Que pa' que no me querías Tú sin contestarme nada Solamente te reirías En mi pobre corazón A bailar todo el mundo Oye, mira ya que me hay mongas Yo ya me con gran delirio Con pasión de siempre nada Te reías del maldito Te reías del mentirio En mi pobre corazón Y si yo te preguntaba Que pa' que no me querías Y sin contestarme nada Y sin contestarme nada Solamente te reías En mi pobre corazón Y sin contestarme nada Este es para la fiesta y para los cargadores Música La misión La misión La misión La misión La misión